Nena linda Dame un beso de esos labios deliciosos Y quiero besarte en la boca y enfriagarme de pasión El licor de tu boquita que sabe a besos de novia Y negra linda dame un beso que me embriague de pasión Y el licor de tu boquita que sabe a besos de novia Y no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Y no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Y tu boquita tan linda quiero besar porque él es tan diaprocilla ¡Cabroso! Que no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Y tu boquita tan linda quiero besar porque él es tan diaprocilla ¡Cabroso! Tan dulce como la miel Tan dulce como la miel Tan ardiente como el fuego Cuando me besas mujer Digo agua que me quemo Que no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Y tu boquita tan linda quiero besar porque él es tan diaprocilla Y tu boquita tan linda quiero besar porque él es tan diaprocilla Gracias por ver el video.